6.52 minutos, no podemos ser sensibles ni renunciar al seguimiento de un tema tan dramático como el de los femicidios, que por cierto hoy voy a verificar si también se puede decir feminicidios o solo femicidios, pero en todo caso, ¿cuántos se han registrado en 2024? Al menos 14 mujeres fueron asesinadas en Venezuela en el mes de julio, señores, cuando la violencia machista siguió sumando víctimas en el país, según los registros de la organización no gubernamental UOTPICS, difundidos este mierda, UOTPICS. El reporte explica que Caracas y otras ocho regiones registraron un caso cada una. Bueno, yo antes de seguir con estas cifras dramáticas sobre las edades de las otras víctimas, ocho tenían entre 22 y 31, tres tenían entre 50 y 60. Bueno, uno no sale del estupor, del impacto, de la amargura cuando retoma estos temas. Aime Zambrano es directora editorial y fundadora de UOTPICS, coordinadora del monitor de feminicidios UOTPICS. Aime, siempre es un gusto tenerte por acá, aunque duela tanto el tema. Bienvenida. Gracias, Eduardo. Bueno, sí, muchas gracias por la invitación y me parece muy bien el hecho de que siempre estén tocando estos temas y estén hablando, bueno, de esta situación tan dramática que ocurre con relación a la vida de las mujeres en el país. Esta situación no muestra variantes positivas porque da la impresión de que poco se avanza, ¿no? En la búsqueda, en la lucha contra la violencia, contra la mujer. Bueno, si hay algo que decir es que siempre cualquier, la muerte de cualquier mujer duele mucho, ¿no? Y desde este subregistro que hemos venido haciendo, desde el año 2019, hemos visto que han ocurrido algunos cambios con relación a este año 2019, lo que fue el año 2020, 2021 y así no. Y una de esas cosas es que ha ocurrido una pequeña disminución con relación a años anteriores, con relación a los casos de femicidios consumados o posibles femicidios consumados que han ocurrido en Venezuela. El año donde, bueno, vimos la mayor cantidad de casos fue en el año 2020, justo durante el tema del confinamiento por la pandemia de la COVID-19, donde contabilizamos 256 casos. Y en años posteriores hemos visto que ha ocurrido una pequeña disminución, pero ha ocurrido un incremento con relación a los casos de femicidios en grado de frustración y a los casos de femicidios de venezolanas en el exterior. Entonces, bueno, siempre, siempre tenemos que hacer el llamado a la necesidad de un plan estructural que impida que se llegue al hecho. O sea, tiene que haber estrategias, políticas públicas enfocadas en la prevención a lo que es la violencia de género dirigida a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes en Venezuela. Mira, se puede decir feminicidio y femicidio, ¿correcto? Sí, pero no. Ajá. Corrí. Dilo para que estemos en lo correcto. Ok. En Venezuela, la palabra que se utiliza dentro de lo que es la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres o una vida libre de violencia, y que es el tipo de violencia, el tipo de crimen que está tipificado es el femicidio. ¿Qué diferencia hay entre ambos términos? Hay países donde se utiliza feminicidio y hay países donde se utiliza femicidio como acá. ¿Qué es el feminicidio? El feminicidio es las condiciones estructurales, aquí hablamos de condiciones políticas, condiciones sociales y culturales que permiten que ocurran los femicidios, ¿ok? Que ocurran estos asesinatos de las mujeres por razones de género. Y, bueno, algunas leyes piensan que feminicidio debería ser el término. Para explicar mejor, podríamos decirlo así, cuando un Estado permite que ocurran femicidios, ¿ok? O cuando un Estado es responsable de que ocurran femicidios, estaríamos ante un feminicidio. Por ejemplo, si un agresor, si un agresor es denunciado, este agresor es apresado, luego desde el mismo cuerpo de seguridad es posteriormente liberado y él comete un hecho de femicidio, estamos ante un feminicidio. ¿Por qué? Porque el Estado sería responsable por acción u omisión de este crimen que ocurre. Entonces, esas son un poco las diferencias con relación a ambos términos. Pero en Venezuela, la tipificación que existe es de femicidio y por eso hablamos de femicidio. Más sencillo, más sencillo. Mira, siempre el femicidio proviene de la situación entre las emociones de una pareja. Por ejemplo, el sonado caso reciente de la señora que encontraron que habían asesinado en su casa con la muchacha que trabajaba, el novio de la muchacha, eso es un femicidio. ¿O es solo cuando se trata, oye, de la muerte ocasionada a una mujer por su pareja masculina? No. Existen, y eso, bueno, lo vemos desde los estudios que se han hecho y desde un instrumento internacional que se llama Protocolo Latinoamericano de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres. Existen diferentes tipos de femicidios, ¿ok? Están los femicidios íntimos, que son estos que ocurren a manos de parejas o exparejas, pero pueden ocurrir femicidios a manos de familiares, pueden ocurrir femicidios no íntimos, ¿ok? Y aquí entra un tema que es el ensañamiento. Cuando hay mucho ensañamiento, cuando hay presencia de abuso sexual, por ejemplo, cuando el cuerpo es expuesto en espacios públicos, acá hablamos de que hay un femicidio, ¿por qué? Porque hay todo un, sí, podemos decir así, un ensañamiento, un tratamiento al cuerpo de la mujer, bueno, que denota que hay odio, ¿sí? Igualmente, bueno, hay femicidios no íntimos, que ocurre, esto puede ocurrir por desconocidos o por personas conocidas que no necesariamente eran pareja o familiar de la víctima. Hay femicidios vinculados, femicidios vicarios, que es cuando se asesina a la hija o a la madre de esta mujer que puede tener una relación con el agresor y él lo hace para hacerle daño a ella, para incurrir en un daño, asesinando a sus familiares mujeres más cercanas. Como vemos, hay femicidios por bandas delincuenciales también, como ocurre en México, ha ocurrido acá en Venezuela, está ocurriendo en Ecuador, en Colombia. El femicidio es amplio, ¿no? O sea, hay un mito asociado al tema de que es por parejas o exparejas, pero no, hay otros tipos, otras tipificaciones asociadas a este tipo de violencia. Bueno, lo cierto es que es un signo de descomposición social que demanda, bueno, de acciones, de políticas y de mucha conciencia entre todos, independientemente de donde nos encontremos. Bueno, Aimee, gracias por estar siempre tan dispuesta. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y bueno, gracias siempre por la invitación. Aimee Zambrano, directora editorial y fundadora de Utopics, coordinadora del monitor de femicidios Utopics. Amigos, estaremos de vuelta en minutos. Amigos, estaremos de vuelta en minutos.